Presentamos el trabajo científico de la doctora Alejandra González Vázquez, académica del Departamento de Ciencias Ecológicas de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile. Es bióloga marina de la Universidad de Valparaíso y doctora en ciencias con mención en ecología y biología evolutiva de la Universidad de Chile. Su línea de investigación es la ecología evolutiva y sistemática molecular. Básicamente yo estoy trabajando en la implicancia ecológica y evolutiva de las interacciones mutualistas. En este caso, tanto en algas, que es mi línea de investigación basal, debido a que yo soy biólogo marino, y en la Universidad de Chile he desarrollado las interacciones mutualistas en plantas terrestres. Las interacciones mutualistas son aquellas en que los interactuantes, ya sean células del mismo organismo, distintas especies, distintas poblaciones, al entrar en contacto, en vez de competir o tener relaciones negativas, lo que hacen es beneficiarse a través de esta interacción. Afirma que el desempeño científico se asemeja a la labor de un investigador privado. Uno le pregunta a los organismos distintas cosas interesantes, y a través del método científico se buscan las pistas que permitan dilucidar estas interrogantes. Esto tiene grandes implicancias a nivel ecológico, debido a que cambia la demografía de las poblaciones, cambia el número de organismos frecuentes, aquellos que son capaces de interactuar, y también tiene implicancias a nivel evolutivo, debido a que aquellos que van a ser seleccionados, que van a dejar mayor desistencia, son aquellos que son capaces de mantener estas interacciones. En la realización de su trabajo, destaca el apoyo que ha recibido de su familia, de Fondesit y de su profesor Bernabé Santelicés, quien ha sido un gran ejemplo a seguir en su vida científica. Así como las interacciones mutualistas son muy positivas para los organismos del trabajo en equipo, las interacciones son muy positivas, ya sea las interacciones con alumnos o las interacciones con colegas, son muy buenas para desarrollar la carrera científica.